con el señor Carlos Alberto Junquera. ¿Dentro de tres semanas? No lo sabía, pero yo... Pero ahora ya lo sabes. Así que ocúpate ahora mismo de eso. ¿Entendido? Tú se lo dijiste a Silvana. No hay nadie con tanta maldad como tú para atreverse a hacer una cosa así. Tú le dijiste que yo era el propietario de esa casa, que ella no tenía ningún derecho. ¡Tú! ¡Tenías que ser tú! ¡Ya mejor cállate, Carlos Alberto! Si yo no he dicho nada, te lo juro. Silvana es abogada, sabe de estas cosas. Sí, Silvana es abogada, pero no es adivina. Tú se lo dijiste. Tú que no pierdes oportunidad para meter tu cizaña. Oye, Carlos Alberto, eso tampoco. Si Anabela dice eso... ¡Usted se calla, señora! Si ese comentario de que Vanessa no es la propietaria de la casa se ría por ahí, tú corres con la responsabilidad de lo que pueda pasar, porque creo que no me voy a poder contener. Yo sé que es lo que más les duele, señora, y les preocupa también. Es la fábrica, mamá. Pues bien, si eso llegara a suceder, yo me voy de la empresa. Y si me voy, ustedes saben muy bien lo que va a pasar. Déjate ya de tantas amenazas. Escucha, queridito, yo no se lo dije. Yo no haría eso. Sé que te vas a casar con Silvana. ¿Cómo puedes pensar que yo la envenenaría en tu contra de esa manera? Aunque yo pienso que todavía estás enamorado de Vanessa. No me da vergüenza decírtelo, porque es la verdad. Mi hijo es noble, es bueno y me quiere mucho. Y de ti está enamorado, Vanessa. Me di cuenta que en el hospital todos lo quieren y lo aprecian. Y yo le estoy tan agradecida a Eduardo por todo lo que ha hecho por mí. Créame, señora, yo le tengo un gran cariño. Y si alguna vez decido casarme con alguien, nadie más signo para eso que él. Y se lo digo de todo corazón. Cuando te diga lo que le pasa a Eduardo, cuando te cuente lo que le ocurre a mi hijo, no creo que sea tan inhumana de negarle la dicha de convertirte en su esposa como él quiere. Lo más pronto posible. Antes. Antes de que... ¿Antes a qué, señora Norma? Hable, doña Norma. ¿Antes de qué? Antes. Antes de que se muera, hija. Eduardo. Eduardo, mi hijo tiene escasamente un año de vida. ¿Pero qué está diciendo usted, señora? Es que no lo puedo creer. Eduardo no puede estar tan enfermo. Mi hijo aún no conoce el resultado de los análisis que le hicieron en el mismo hospital donde él hace guardia. Mucho esfuerzo vivirá. Un año, cuando más. No hay solución para él. Y los médicos no quieren decírselo todavía. Ahora ya sabes toda la verdad. Mi hijo no tiene salvación. Tú, tú, tú sabes cómo te adora Eduardo. Significas para él la felicidad. Una felicidad que no va a durar mucho tiempo, Vanessa, porque se va a morir. Dale. Dale la felicidad, Vanessa. No le harás perder un solo instante de duro. Cásate, cásate con él. Sí, 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 ya lo sé. Tal vez sea pedirte más de lo que tú puedas hacer. Pero no tendría precio la dicha que tú puedes darle. Óigame, señora, ¿yo qué le puedo decir? No, no, si su mal no es contagioso, hija. No, 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 me explique más, doña Norma, por favor. Por favor, créame que lo siento con toda mi alma. ¿Te vas a casar con él? Es que me parece tan amargo todo esto. Un muchacho tan noble, tan bueno, tan joven. Tal vez, tal vez necesites pensarlo. Yo sé que no puedes contestarme ahora, pero piénsalo, por favor, por favor. Él no se equivoca cuando dice que tú eres la mujer más buena, la más digna, la mujer que él ama. Estoy a sus órdenes, Elena, soy todo oídos. Carlos Alberto, ya sé que te voy a parecer abusadora, pero ya sabes cómo me encuentro de dichosa al lado de mi nieta. Tú te vas de esta casa ahora y no sé si alguna vez volveré a verla ahora. Es mi nietecita, la bebita de mi hija muerta. Siento que sí me falta. No sé qué voy a hacer. Si la quiere usted así, que es su abuela, ¿cómo la querré yo que soy su padre? Lo que yo quería pedirte, claro, como un favor especial, ¿comprendes? Y no para siempre, pero sí por un tiempo. Es que dejaras a Virginita aquí, daría cualquier cosa porque me la dejaras. Elena, lo siento. Eso no es posible, compréndame. Lamentablemente no lo puedo hacer. Comprendo su tristeza. Pero dése cuenta, Elena. Mi hija es todo lo que tengo en esta vida. Mamá, ¿qué tienes? Estuve hablando con Carlos Alberto. ¿Sobre qué? Le pedí que me dejara un tiempo a Virginita. Y por supuesto te dijo que no. No quiso. Dijo que su hija era lo único que tenía en el momento. ¿Lo único? ¿Y no se va a casar dentro de tres semanas? ¿Cómo que lo único? Le dije que me la dejara mientras se casa y cuando se vayan de luna de miel. Vanessa, hijita, si se lo pidieras tú misma, tal vez acepte. Habla con Carlos Alberto. Violeta. little przym Publavia z ar. No. 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 ¡No! No. No. No, no, no. No. Santísima Virgen bendita Tú que también fuiste madre Tú que sufriste tan grandes dolores Y lloraste por tu hijo Las mismas angustias Que yo estoy padeciendo por el mío Escúchame, señora Óyeme, óyeme, Virgencita Santa Mis ojos están secos de tanto llorar Ya no tengo lágrimas con que pedir Que mi hijo se cure Ploro, Santa Madre Conmueve el corazón de Vanessa La mujer que mi hijo adora Ablanda su corazón, Virgen Santísima Haz que esa muchacha acepte el sacrificio de casarse Con un hombre que está condenado a morir Que mi hijo, que mi hijo pueda ser dichoso Aunque sean los últimos días que le quedan de vida Te lo ruego, Virgencita, te lo suplico Buenas noches, mi cielo No te esperaba Vine por... Porque quiero decirte algo que es muy importante para ti He tomado una decisión Vanessa, pero ¿por qué te pones así? ¿Qué te pasa? Vengo a darte una noticia que creo Que te hará feliz Vengo a decirte que... Que estoy dispuesta a casarme contigo Intrusa Tan solo es una intrusa Que me ha robado el sueño Y le ha devuelto La esperanza al corazón Intrusa Tan solo es una intrusa Que me ha robado el amor ¡Gracias! 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 Gracias.